Hola, amigos. Ha llegado otro gran momento. El momento de gentil. Hemos esperado casi seis meses para honrarle. Un animal de más de 20 años de edad. Un animal con una nobleza increíble. Todavía recuerdo aquel viaje del Atlántico Norte, donde embarcamos en la isla de St. George y llegó al puerto de Oporto. Y fuimos a buscarle con un camión junto con otros nueve ejemplares. Este es el último ejemplar de aquel viaje. Aquel viaje que llegaron a nuestra finca los animales cuando aún todavía no teníamos agua. cuando aún la finca no estaba totalmente encercada. Bueno, como veis, unas dimensiones impresionantes. Un animal de casi mil kilos de aclarado. De más de 100 kilos de cinta. Bueno, la verdad es que estoy emocionado. Estoy nervioso, estoy impaciente. Vamos con este gran momento. Vamos a abrirle. Voy a cortar la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Voy a abrirlo a la sexta costilla. Veinte años. Un animal de trabajo. Un animal de trabajo. Un animal de trabajo. Un animal de trabajo. Y aquí nos gusta el sistema tradicional, el hacha, como toda la vida. Vamos a girarlo un poquito, por favor, para allá. Ahí. Vamos a abrir un poquito el hueco. Vamos a abrir un poquito. Puedo ponerlo un poco, no sé si se nos caiga, un poquito. qué grasa, qué color, cómo suda. Grasas que se han acumulado durante mucho, mucho tiempo. Y esto hace que sean tan sutiles, tan finas, tan delicadas, tan elegantes y con una complejidad increíble. Bueno, yo, con permiso, voy a probarlo. Voy a calentarlo un poquito, con el calor humano. Como no podía ser de otra manera. Impresionante. Gracias. 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 Gracias.